Hola, soy Marta. En este video vamos a ver un ejemplo sobre el tema de integral doble sobre un rectángulo. Vamos a determinar el volumen de f de x,y igual a x por y, donde el rectángulo está formado por los intervalos 0,1 y 2,4. Para poder dar solución a este ejercicio lo que tenemos que hacer es utilizar lo siguiente. Tenemos que v es igual a la integral de a a b por la integral de c a d de la función f de x,y diferencial de y diferencial de x donde r es un rectángulo formado por los vértices a,b con c,d esta es la expresión que vamos a estar utilizando y a,b,c y d son los valores que aparecen en estos intervalos la función que vamos a sustituir es f de x,y y es x por y entonces haríamos la integral utilizando cada uno de los intervalos del rectángulo y la función f de x,y que en este caso es x por y vamos a iniciar entonces con el ejercicio sustituyendo nuestros valores en la expresión tendríamos que v el volumen va a ser igual a la integral de 0 a 1 porque eso vale a y b tendríamos la integral de 0 a 1 por la integral de 2 a 4 de la función f de x,y que es x por y luego diferencial de y diferencial de x y eso a que es igual vamos a separar esas dos integrales como la integral de 0 a 1 por la integral de 2 a 4 de x por y diferencial de y con respecto al diferencial de x una vez que la hemos separado vamos a resolver esta integral que aparece en los corchetes es decir la integral de 2 a 4 de x por y con respecto al diferencial de y como vamos a integrar con respecto a este diferencial de la variable y la x se vuelve una constante entonces tendríamos que eso sería igual a la integral de 0 a 1 al integrar x por y con respecto al diferencial de y tendríamos que x es constante y al integrar la y sería y cuadrada sobre 2 entonces nos quedaría x por y cuadrada sobre 2 y eso lo vamos a evaluar de 2 a 4 luego recordemos que tenemos que poner el diferencial de x el siguiente paso que vamos a hacer es sustituir estos dos valores en esta expresión la pregunta ahora a la mejor es ¿dónde los vamos a sustituir? pues bien tenemos que sustituir con respecto a la variable que hemos integrado es decir vamos a sustituir en el valor de y sustituyendo esos valores primero vamos a sustituir el número 4 tendríamos que eso es igual a la integral de 0 a 1 de x sustituyendo la y por el número 4 sería 4 al cuadrado y eso sobre 2 luego menos recuerden que cuando sustituimos el valor de abajo restamos la otra sustitución sería x por el valor de y que ahora sería 2 al cuadrado sobre 2 y eso con respecto al diferencial de x vamos a desarrollar estas expresiones tendríamos la integral de 0 a 1 x por 4 al cuadrado recordemos que 4 al cuadrado es multiplicar el 4 dos veces es decir 4 por 4 que serían 16 entonces tendríamos 16x sobre 2 menos 2 al cuadrado es 4 es decir es multiplicar el 2 dos veces 2 por 2 son 4 tendríamos menos 4x sobre 2 y seguimos colocando el diferencial igual de x luego a que sería igual esa expresión tenemos la integral de 0 a 1 16x sobre 2 tenemos que son 8x luego menos 4x sobre 2 4 sobre 2 son 2 tendríamos menos 2x y eso con respecto al diferencial de x simplificando 8x menos 2x puesto que son términos semejantes y los podemos restar tendríamos que eso es igual a la integral de 0 a 1 8x menos 2x son 6x y eso con respecto al diferencial de x ahora el 6 es una constante la x es una variable y estamos integrando con respecto al diferencial de x por lo cual tendríamos que eso es igual a 6x al cuadrado sobre 2 es decir al integrar la variable x con respecto al diferencial de x es x cuadrada sobre 2 y eso recordemos que lo tenemos que evaluar de 0 a 1 vamos a evaluar en el valor de la x cada uno de esos valores vamos a hacerlo primero vamos a empezar por sustituir el valor 1 tendríamos 6 por 1 al cuadrado sobre 2 menos al evaluar en el 0 tendríamos 6 por 0 al cuadrado sobre 2 y eso a que sería igual 1 al cuadrado es multiplicar el 1 2 veces 1 por 1 es 1 entonces tendríamos 1 por 6 6 sobre 2 menos 0 al cuadrado es multiplicar el 0 2 veces 0 por 0 es 0 y cualquier cantidad multiplicada por el 0 sería 0 entonces tendríamos 0 sobre 2 y eso es 0 y eso a que es igual 6 sobre 2 si yo divido 6 entre 2 me quedan 3 menos 0 tendríamos entonces que el resultado es 3 por lo tanto entonces el volumen de esa función de la función f de x coma y igual a x por y donde r es este rectángulo formado por los vértices 0, 1 y 2 4 es de 3 y colocaríamos como es volumen serían 3 unidades cúbicas y así ya tenemos la solución del ejercicio nos vemos hasta la próxima espero que te haya gustado este vídeo ya que la 사람들이 la 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 y la